A ver, ¿qué come esta chica con brackets? Chocolate con almendras y frutos secos Puede que te tomen un bracket No es algo 100% seguro, pero de pronto podría pasar Han pasado muchas cosas en este video en un corto periodo de tiempo Miel con colorante y miel sin colorante Pipi de Hulk Eso no te va a tumbar los brackets evidentemente Ningún líquido te los puede tumbar Y no nos pueden mentir con el que hay con tomando agua Sabemos que no es así El chocolate no te va a tumbar los brackets Si no es duro El punto es no comer cosas muy duras que puedan una frisita Qué linda frisita